Bueno, vamos con un segmento de cuarteto porque sin dudas el fin de semana ocurrieron dos eventos que marcaron la importancia también del fin de semana. ¿Por qué lo digo? Porque fue el aniversario de la conga en Forja, nada más y nada menos que sus 20 años en este stop y esta pausa, entre comillas, en su gira europea. Y lo vivieron realmente a lleno total y con sorpresas, con invitados especiales. Por ejemplo, estuvo Nahuel Penisi que con su guitarra en mano dio el momento de la noche con su universo paralelo. ¿Por qué digo su universo paralelo? Porque cantó la versión de él con guitarra bien acústica. ¿Las dos noches estuvo Nahuel Penisi? Mirá, me parece que sí, me parece que viernes y sábado porque fue el 14 y el 15. Y después cantó con Diego Granadé, que corrió el público, lo cantó junto con él a este universo paralelo. También estuvo Damián Córdoba de visita y cantaron una canción con ellos. Y realmente, mirá, esto que estamos viendo en pantalla es el resumen, pero quiero que lo escuchemos. A ver, levantale el volumen. ¿Vivimos a Naralga? ¿Cómo lo ves? Esto ahora quiere, como siempre. Eres el centro del cosmos, mi universo paralelo. Me obligo a no gritar que te quiero, que te quiero. Un resumen de ambas noches. Y una de las noches, Pablo Otamanguina hacía una reflexión, hablando con el público. Y decía, pensar que hasta hace unos años tocábamos para 20, para 40 personas. Y hoy ver esto y ver que estamos en medio de una gira europea, los emocionaba mucho. Pero también esa esencia, ese volver a recordar lo que uno le remo, ¿no? Por así decirlo. Me contó mi sobrino que estuvo, cantó el chileno Plaza, ¿puede ser? ¿Cómo se llama el chileno? El chileno. El chileno. Alberto Plaza. Alberto Plaza. Ah, mirá, eso no lo había visto. Me contó. Que había estado... ¿Uno de los días? Sí. Mirá. Pero sé que estuvo presente. Que estoy invitado, claro. Claro, pero sé que estuvo presente Damián Córdoba y Nahuel Penisi, como contaban a ti. Y después por pantalla, ellos cantaban y hacían feed con invitados que por pantalla se proyectaban. Y a lo mejor era eso, porque ellos tienen una colaboración con Alberto Plaza. Quizás es como se estila, como dice Moni, que por ahí hacen esas canciones. Y como no están las personas ahí presentes, hacen un juego de pantallas, ¿no? A ver, este tema así con Alberto Plaza, ponelo. ¿Cuándo te pido hacer? Solos en la penumbra todo puede ser. Es la última vez que te lo pido. Podremos desnudos en amanecer. No seas cruel, no sabes cómo te deseo. Y me hace daño. El tema es de Alberto Plaza, que lo canta más lento, esto está reversionado. No, le quedan bien todas las versiones a la conga. Realmente la versión que hacen, versión que está buenísima, bueno, como esta que acabamos de mostrar. Muy linda versión. No suela. Y me吗. Y me la puede hacer. Y me la booster. No seviye. Y me la responderé. Porque me ha inspired. Le degre en excellence.